Nos encontramos en San Pablo, Brasil, en el campo de prueba de cruz alta de General Motors donde estamos probando la flamante Chevrolet Spin Exactamente, bueno, un rediseño de mitad de vida antes de la nueva generación de este vehículo que va a estar llegando a la Argentina en los primeros días de julio y estamos probando básicamente la versión Active, la de 7 plazas que se va a ubicar como tope de gama con una caja automática de 6 marchas Mantiene el motor el 1.8 de 105 caballos Hay igualmente una recalibración que mejora un poco su rendimiento pero el bloque mecánico sigue siendo el mismo Eso lo vamos a poder comprobar cuando tengamos el vehículo por una semana como siempre lo tenemos y que podemos hacer las pruebas pertinentes pero bueno, en la primera impresión que hemos tenido de este vehículo Puertas alentos es una mejoría en la calidad, tiene más equipamiento y un dato de color es que por ejemplo sucede al parecer que muchas familias al salir del auto se olviden a sus hijos o a los perros Sí, me ha pasado O cualquier objeto Entonces una vez que estás afuera y estás saliendo justamente hay una alarma que te avisa que te estás olvidando algo Sí, básicamente es tu hijo Exactamente Porque bueno, se trata de un vehículo pensado para la familia este Chevrolet Spin que bueno, tiene el nivel de seguridad Suma y Sofix, quinto apoyacabeza y tercer cinturón de seguridad pero no tiene lo que significa una mejora en cuanto a la cantidad de airbags Sí, queda con los dos airbags y todavía no cuenta con ESP y un dato importante es que nosotros estamos hoy es 8 de junio estamos probándolo, todavía falta casi un mes para la presentación y nosotros como siempre te lo vamos a estar adelantando en nuestro canal de YouTube y en las revistas Autoplus y Autotest